El amor de ese amor y todo la vida ha nacido en su alma Esta vida sin ganar, es disponible, y tú nos guiará Haciendo en el escar, y con esa gran voz Adoraremos, y te recibiremos no me por padre Esta vida, esperamos tanto por este momento, y hoy lo vemos Celebrar el sol, es el único en la tierra Haciendo en el escar, y con esa gran voz Esta vida sin ganar, es disponible Esta vida sin ganar, es disponible, y tú nos guiará Haciendo en el escar, y con esa gran voz Esta vida sin ganar, es disponible, y tú nos guiará Es el amor de la vista, y la felicidad Adoraré, adoraré todo Así que en tus nombres, por parte de esta vida Por este momento, y hoy lo vemos Así que en tus nombres, por parte de esta vida Así que en tus nombres, por parte de esta vida Es el amor de la vista, y la felicidad Así que en tus nombres, por parte de esta vida Adoraré, adoraré todo